Pues ya estamos aquí trasplantando los arbolitos, perdonad que grabé con el móvil pero se me ha roto la cámara, se me ha caído en un cubo de agua y aquí estamos cambiando la maceta que tenía de 9 a 11 litros, la estamos pasando a las macetas que veis allí al fondo que son muchísimo más grandes, tienen más fondo y lo que me ocurrió en el verano este es que al tener tan poquita maceta los árboles están grandes, no hacían nada más que regarlos día a día, se me secaban completamente en cuestión de horas y he decidido eso, cambiar por un sustrato nuevo con más contenido de restos de animal como de caballos y demás porque he notado que echándole un poquito más de caballo pues echan más fruta y en general pues van mejor pues ahí veis, estamos trasplantando los arbolitos, podéis ver que son unos árboles bastante grandecitos ya tienen si no me equivoco 2 o 3 años y estando en una manera tan tan pequeña con la altura que tienen pues no va bien no va bien y yo no puedo estar todo el verano día a día regando entonces pues mirad esta es, no se si se verá bien en el móvil pero tenemos aquí unas macetas como podéis ver yo creo que es de 11 litros y si las ponemos al lado de otra maceta mirad como queda yo espero que ahí estén mucho más a gusto las arbolitas mirad que tamaño ahora si me he dejado un reillo para poder regar ya que al llenar como llenaba antes la maceta hasta lo alto cuando venía una lluvia muy fuerte se me iba todo debordando entonces le he echado de varias clases de sustrato nuevo con perlita que le he echado una poquita y en el fondo le hemos echado aquí, le hemos echado grava y la bolita de esta que no me acuerdo de conocida de arcilla le he echado aquí unos dos dedos de arcilla y me gusta de mirar que diferencia hay entre uno y otro y bueno aquí muestro como han quedado algunos de los arbolitos este buda está magnífico estaba en una mesita muy chiquita también del mismo color pero ahora le he puesto uno más grande aquí tenemos el ficus tenemos un de estos de cereza, un árbolito de cereza bastante alto tenemos aquí un mango que parece que ha resistido el frío y ya estamos echando la nueva hojita le hemos metido al mango le hemos metido un poco más de esponjocidad en el sustrato ya que requiere un poco más de turba y no requiere, los mangos estos no requieren de de tanta tierra en el sustrato ya que se compacta y las raíces no irían bien y bueno aquí tenemos los arbolitos que esto es lo que estoy haciendo estoy sacando de estas pequeñitas macetas estoy sacando las macetas de antes y así es como se ve, está totalmente compactado como podéis ver y el cambio que quiero darle es este mirad tiene mucho masito para crecer y mucho más altura mirad mirad que diferencia de antes yo espero que esto sea una mejoría y bueno, ahora mismo lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo es soltando un poco esta dureza de la maceta del año anterior y quitarle un poco de corteza, quitarle la más de la hierba le quitamos un poco de la parte de arriba porque ya ha perdido gran parte de los nutrientes vamos a ver, una mano si me entiendo y bueno en teoría esto no deberíamos de tocarlo pero yo quiero soltarle un poco por las raíces muertas que tengo abajo soltarle un poquito ahora como hace bastante frío y estamos teniendo alguna helada pues yo aprovecho para trasplantar los arbolitos ya que en verano no hay idea no lo ha quitado mucho solamente soltarle un poco abajo ya está, no tiene más y aquí esto está muy duro y esto no puede estar así todo el verano dándole la calor y vamos a soltarle un poco si no, no va a poder el arbolito tirar con las raíces solamente soltarle un poco, no mucho y ahora con el frío es cuando menos daño se le hace a los árboles esto lo hace en pleno verano y te carga hasta los árboles y bueno, ahora toca que yo le hago a todos mis árboles y es lo siguiente, es que cuando esto está tan compactado tan compactado, tan compactado pues es que es difícil que drene el agua y es difícil vamos que el árbol eche raíces nuevas y demás porque está tan duro, tan compactado esto ahora mismo es una piedra pues yo lo suelto un poquito porque el árbol tiene fuerza y va a poder... le hemos dejado un par de raíces al aire y se ha quedado, aunque tiene el cepillón bastante completo se ha quedado un poco más suelto y esto lo que ocurre es que ahora el agua corre un poco mejor el árbol va a poder echar raíces nuevas y esto lo vamos a llenar ahora la maceta vamos a llenar la macetica con sustrato nuevo el video se lo voy a quitar acordaros siempre de que cuando pongáis una maceta se lee los agujeros con un taladero, si tenéis voy a echarle antes la gravilla vale y vamos a llenarle el fondo mi intención ahora mismo es hacerlo tipo un poco de bonsai ya que no los quiero demasiado altos aunque luego llegará el abuelo y los pavará a su gusto vale ahí queda bien no quiero llenar la maceta tanto ya que también luego pesa el doble y bueno vamos a echarle vamos a echarle una poquita de agua vamos a echarle una poquita de agua bueno y eso que os voy a contar chicos que gracias por seguir mi canal aquí estamos de vez en cuando un ratico apañado y lo mismo que yo hago hago videos podéis ver vuestros videos yo puedo ver vuestros videos también aprender a mi me gusta también ver videos aprender con seguirlos me podéis dar y desde atrás los dos chicos de ir aprendiendo uno con otro y pues ya me queda un poco ya no me queda mucho que trasplantar voy a llenarlo un poco más media altura y falta el agua voy a ir por agua ahora pero os voy a enseñar la bañerita como hemos dejado ya la bañerita aquí vamos a sembrar manzanilla en esta bañera la hierba buena no se va a quitar se va a dejar tal como está ahí ya que sirve muy bien también para las caracolas y para todo en general luego tenemos aquí otra bañerita que esta sirave llena de rabanito lleva un poco más de mantillo lleva de caballo y para que esté un poco más esponjosa lleva turba lleva algo de perlita y esta es para los rabanitos para la mujer y ya mismo estoy sembrando rabanitos aquí rabanitos y ajillos y lo que el cárter la mata y bueno ya hemos trasplantado esta hemos trasplantado esta ya también y el arbolito este que mata con una plaga tuvo que cortarle rápido el tronco los de estos los los virus estos que le entran a los árboles a los frutales sobre todo a los limoneros a los naranjeros le entra una bacteria y se carga rápido el árbol tuvo que sacarlo pronto de sustrato echarle sus líquidos cortarle el tronco empezó a entrarle cangrena y ahora mismo está ya está restaurado ya está restaurado y espero que se anime este año tenemos aquí el manguito el cerezo el ficus ya hemos puesto una maceta aquí el buda hemos trasplantado también hemos trasplantado la se ha portado muy bien la parrita esta este año he hecho muchísima uva ya hemos trasplantado también este no me acuerdo el nombre creo que es un no me acuerdo esto es que está muy ácido la fruta esa que está muy ácida no me acuerdo ahora ya hemos trasplantado el que nos regalaron el limonero que nos regalaron que estaba ya bastante bajo ya nos la hemos servido le han puesto sustrato nuevo que me lo regalaron una mujer que si está viendo el vídeo muchas gracias estaba muy bonito y bueno aquí lo que se han quedado atrás que se han muerto es el castaño se ha helado y algunos que se han quedado atrás pues se quitaron de aquí y ya está aquí tenemos otro que hemos trasplantado el paraguayo que dio muy buenos paraguayos este año este también lo he mostrado plantado realmente la etiqueta que me han volado casi todas no me lo conozco aquí está un peral lo he mostrado también esta tierra nueva si, estáis viendo el higuelo no? el higuelo ya se lo quitaré y el de este la higuera esta está muy bonita la han mostrado pronto también los higuelos esto me gusta dejarle un poco no mucho porque si el árbol llegara a morir pues tendría un higuelo entonces podría salvar aunque sea un arbolito aunque fuera silvestre tengo mala pata de con los arbolitos que me suelen morir con el frío pero eso si me llega a morir el árbol pues me me quedo con con el higuelo ya está vamos a ver aquí tenemos también otros plantados plantados está muy bonito pensaba que se me veía muerto porque estaba completamente seco y mirad ha rebrotado ha sacado su nueva hoja vamos está muy bien aquí tenemos al algarrojo silvestre que ya os comenté en los anteriores videos sigue allí si vivo que se me ve bonito que ya le toca maceta para plantarlo y bueno aquí tenemos el pequeño Buda que solamente queda este con su hojita roja nada más de chulo este es un higuelo del Buda que es de la esquina que les enseñé antes y bueno aquí tenemos los aníferos que ya habéis visto en el anterior video son realmente bonitos son de semillas y bueno voy a seguir aquí trasplantando antes que se me vaya el sol y nada más que decir chicos nos vemos en un siguiente video chao